Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa 9.42 y ya le vamos a dar la bienvenida Nico a nuestro próximo invitado. Sí, porque el gobierno anunció ayer una serie de medidas para los departamentos del litoral que buscan mitigar los efectos de la diferencia cambiaria, podría atraer una vez que abran las fronteras con Argentina y Brasil. Están comprendidas las micros y medianas empresas que se ubican hasta a 60 kilómetros de los pasos de frontera, entre otras herramientas tendrán exoneraciones tributarias y bonificaciones en tarifas públicas. También habrá descuentos para turistas y extranjeros. ¿Cómo van a impactar estas medidas? ¿Qué tan conformes quedaron con ellas? Vamos a conversarlo con uno de los intendentes del litoral, concretamente el jefe comunal de Paisa Andún, Nicolás Olivera. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo recibieron? ¿Qué evaluación hacen a propósito de las medidas que se anunciaron ayer? Bueno, positivas, ¿no? Positivas porque, en primer lugar, hace escasa, no sé, creo que dos semanas, tres semanas, estábamos tocándole timbre en Presidencia de la República. Nos atendió de muy buena forma el Secretario de la Presidencia, López Obrador Delgado, con el agente del Ministerio de Economía. Estaban plenamente alineados los intendentes, los comerciantes a partir de las gremiales, los centros comerciales. Y cuando fuimos a esa reunión, vimos que el gobierno nacional estaba en sintonía y apenas dos o tres semanas después apareció con un paquete de medidas, que era lo que veníamos conversando. Bueno, que el desafío ahora es, a ver, quedan cosas por hacer en cuanto a el momento de enfrentarnos al problema más duro, ¿no? El problema más duro, ¿cuál es? Es volver a la situación prepandemia, en donde yo ahora estaba en Paisandú, y digo, voy a Colón, del otro lado. Y bueno, 15 minutos estaba del otro lado, iba con mi auto. Muchachos, vamos a comer. Íbamos a comer, comíamos bien, comprábamos todo lo que teníamos que comprar, hacíamos el surtido, llenábamos el tanque y nos volvíamos. Bueno, para llegar a eso todavía estamos a una distancia, ¿no? Recordemos que la apertura de los puentes por parte de Argentina hoy por hoy va a ser a través de Buenos Aires, primero que nada. Después vendrá una etapa en la que se abrirán los puentes, pero cumpliendo con las medidas sanitarias del PCR. El PCR, eso frena un poquito. Eso frena, ¿no? Claro. Exactamente. En caso que se cumpla, ¿no? Bueno, se tiene que cumplir. Sí. Y después vendrá la etapa en la que diremos, bueno, señores, diremos por muerta la pandemia y podremos ir y venir. Y, bueno, estamos haciendo ejercicio con todas estas medidas para ese momento. O sea, ojalá eso pase pronto, perdón, pero claro, eso los va a afectar directamente como los afectaba antes de la pandemia, ¿no? Exactamente. Porque es muy difícil mitigar la diferencia de precios. Mire, ni el mejor laboratorio del mundo hubiera arrojado lo que la realidad terminó arrojando. Los anduceros, como la gente de Río Negro, como la gente de Salto, terminamos dándonos cuenta cuánta plata se iba por semana al otro lado. Mire que se iba mucho dinero, ¿no? Hoy vemos una economía en situación de pandemia, con lo resentida que debería estar, una economía floreciente en la materia comercial. O sea, hay comercios que otrora estaban muy sentidos y hoy están un poco más robustos. Pero, digamos, la gente cruzaba a hacer el surtido barato, digamos, o algunos a traer para vender y que el sanduciero comprara un poco más barato que eso era lo que ocurría. Se cortó. Trabaja el comercio local. Al comerciante le sirve. A la gente en general vio resentida su ecuación económica respecto a su salario. O se descubrió que es mejor tener, no la frontera 100% abierta como teníamos antes. Yo hice una aclaración hace un rato. No, no... A ver, ni el centro comercial hoy, por ejemplo, plantea la situación del cero kilo. Mirá que desde que se abrieron los puentes se ha probado todo, ¿no? Hacía un banco prueba del puente. Cero kilo, cinco kilo. Antes había un funcionario que se le metía y le controlaba la nafta a ver cuánta nafta, con cuánta nafta usted cruzaba para saber con cuánta nafta usted volvía. Era una cosa mea artesanal, pero todo se ha hecho. Y a la conclusión que se llega, por ejemplo, que el cero kilo no dio resultado. O sea, ¿con esto qué le respondo? No es tanto lo que perfora, lo que infisiona la cruzada, aquella persona que hace 8 o 10 kilómetros a pie para traerse 4, 5, 6, 8 kilos de comestibles. No es ese el que termina matándonos. El que termina matándonos es el otro, el que va bien engomado o en auto, consume, ya dice, bueno, ya que estamos, vengo a un buen surtido, arrasa y encima cuando va a cruzar dice, voy a llenar el tanque. O sea, gente que no necesitaba. Gente que no necesita del todo, exactamente. Y hay que hacer algún trabajo con la gente, porque está bien, las medidas obviamente van a ayudar mucho, pero nunca van a llegar a cubrir todo ese ahorro, ¿no? Que tenían las personas que cruzaban. Hay que hacer un trabajo más comunitario ahí para convencer de que de todas formas no se cruce y que se apoye a los comercios locales. Mire, la medida más contundente de todas, estamos en una diferencia que hablamos de 3, 4 veces a 1. Esto le sale 5 en Uruguay, le sale 1 o le da 1 y medio en Argentina. La medida más contundente de todas es la conciencia que debimos tomar quienes estamos en zona de frontera de cómo ese círculo virtuoso ha impactado en la economía. Si no somos conscientes de eso, se da cuenta que por tabla a todo el mundo le pega favorablemente. Al comerciante, al empresario, al que es del rubro, al que no es del rubro. Uno ve una noche, por ejemplo, la noche sanducera, una noche que empezó a levantar. Pequeños boliches, cervecerías, pubs, cosas que... Y antes lo que pasaba es que todo el mundo se iba para el otro lado. O sea, que a diferencia de lo que nos pasó acá, que la pandemia pegó a la baja, en las ciudades del litoral pegó para arriba. Nosotros no solamente, no... A ver, obviamente, los rubros que por cuestión sanitaria estaban parados era un caos, una cuestión compleja. Sí, obvio, hoteles, en fin. Fiestas, hoteles, sector turístico. Pero en el balance... Pero el comercio en sí, el que había... Las ópticas, por ejemplo. Hay rubros que incrementaron un 1.000% de las ventas. 1.000% de las ventas de los distribuidores. Entonces, los comercios chicos, los minimercados, las ópticas, todo aquello que antes se... Bueno, ahora se consume acá. La gastronomía, cuando se empezó a abrir la gastronomía, la gente al no poder cruzar, consuma en Paisandú. La noche. Y bueno, eso se ve. Lo que pasa es que otra cosa se puede hacer, más allá de pedirle a la población que consuma dentro del departamento y no cruce la frontera, ¿qué otra medida se puede aplicar por parte del gobierno, por parte de las autoridades? ¿Usted lo ha analizado? Bueno, está el tema de estas medidas que se acaban de tomar. Mejorar las condiciones de competitividad. Que también el desafío a partir de ahora es que esto se traduzca en precios, ¿no? Y bueno, es que en realidad debería ser así. Lo dijo el propio gobierno, porque si se dan estos beneficios y después los comercios no los trasladan a los precios, tampoco los va a favorecer, ¿no? Está claro. Entonces ahí no pegamos un tiro en el pie. Se harán un poquito más ricos, ganarán un poquito más los comercios, pero después se darán cuenta que la gente seguirá yendo para otro lado. Como una cuestión corto. Después está el tema de los controles en el puente. Estará el tema de los controles sanitarios. Estará el tema de los controles que nosotros podamos hacer también para la gente que cruce y para que venga. O sea, hay varios tipos de controles que se puedan hacer. Más que nada, no para frenar, pero sí capaz que para disuadir un poco la cruzada. Entonces, controles que no tengan que ver con los sanitarios. Controles que no tengan que ver con los sanitarios. Y allí cómo se frena, en todo caso. Bueno, pero mire, le daba, le pongo el ejemplo. A veces somos muy estrictos dentro de lo que es la mancha urbana más consolidada, con los controles de tránsito, pero no atendíamos, o no se atendía, o no se metía un aspirómetro, o no se metía un control de tránsito. La gente que venía de Argentina después de cenar, de tomarse un mil, porque como sabían que no había inspectores. Bueno, esas cosas tienen que empezar a pasar, obviamente, para disuadir lo que no se puede hacer dentro de la ciudad, que tampoco se puede hacer del otro lado, ¿no? ¿Pero hay un plan concreto? ¿Se va a hacer eso? O sea, ¿se va a poner infección de tránsito? Estamos lejos. Sí, yo voy a meter todo lo que tengan que meter. Yo lo que quiero cuidar es lo que hemos logrado en estos meses, y que mi gente en Paisandú dice, queremos cuidar esto. Porque no cuidarlo equivale a perder trabajo, perder comercio. Pero, mire que en el medio, en todos lados, no es un tema potestativo del interior, mire que hay que ser un valiente para emprender hoy por hoy. Hay que ser valiente, hay que tener este coraje para decir, abro un boliche, abro un almacén, un kiosco, un pavo, lo que sea. Mucha gente pone todo para que le vaya bien ahí. Entonces, no cuidar eso, y bueno, obviamente nosotros no somos de la prédica de que queremos que los puentes estén cerrados. No, no, queremos que se abran. Mi madre vive en Argentina, por ejemplo. Hay lazos familiares, culturales, afectivos, un montón de cosas. Pero, obviamente, tenemos que preservar esa atmósfera que hemos logrado a partir de ahora, y que nosotros también desde la Intendencia queremos fomentar. O sea, queremos ser un lugar atractivo y atractor para que lleguen y no para que la gente se vaya. Este paquete de medidas que se anunció ayer, ¿a partir de cuándo comienza a instrumentarse? Bueno, hay algunas que son dos tipos de medidas. Unas que se van a implementar a través de entes autónomos, que ya está a la orden del Poder Ejecutivo, UTO, CEANTEL, que depende de los directorios cuando aprueben sus medidas. Y las otras medidas que son desgrabaciones en el ámbito de los aportes patronales y otro tipo de aportes, que necesitan intervención legislativa y que el Poder Ejecutivo está mandando el proyecto de ley. Así que veremos que eso se apruebe pronto. Pero va a haber una ventana de oportunidad o de tiempo por lo pronto entre que se instrumentan estas exoneraciones y efectivamente la situación de la frotera vuelve a ser la que era prepandemia. Las exoneraciones van a estar antes y los beneficios van a estar antes que la cruda realidad de decir abrimos los puentes y vayan y vengan cuando quieran. Para que se estén preparados. Ah, vamos a estar haciendo ejercicios. Va a haber un poco de oxígeno, pero de todas formas después se va a ver qué es lo que pasa. De hecho, va a haber un grupo que va a seguir la situación para ver, bueno, efectivamente, si se puede o no se puede competir. Que en realidad la respuesta ya está arriba de la mesa. Es no se puede competir. Y es bravo competir. Las medidas que se toman de desgrabación no es un salto al vacío del Poder Ejecutivo. Ya hay un antecedente que fue muy exitoso. Usted cuando va al litoral... ¿Conoce Paisa Andúce? Sí. ¿Cuándo fue la última que fue a Paisa Andúce? Ah, no, hace años. Lo sé, no conoce a Paisa Andúcece. No, 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 está bien. He pasado, he pasado por Paisa Andúcecece. ¿Pero fue a Paisa Andúcecec o pasó por Paisa Andúcecece? No, no. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que cambió del año pasado? Cambió Paisa Andúcecece, claro que sí. Ya bailar tango ustedes. Hace un programa de radio en el Teatro Florencio Sánchez. Ah, qué bien. ¿Cuándo fue la última que comió un chajá? Chajá se vende acá también. No, pero... No como el de Paysandú. Pero es el mismo. No nos digan que a nosotros el motivo es el Chajá de Chito. Hay para todo, pero hay uno que es... El Chajá. Hay uno que confirma, sí, de autor, podríamos decir. Lo que... ¿Qué me preguntó? Se puso a hacer propaganda de Paysandú y se olvidó la pregunta. Hasta yo me olvidé, me puso a pensar... Si puede ser competitivo o no, si se puede compensar o no con estas medidas... No, yo le decía, hubo una experiencia que fue muy exitosa, que hace unos cuantos años, si usted va para Paysandú, carga llena el tanque, pasa la tarjeta de crédito, le sale 24% menos la NAR. No solo en Paysandú eso. Paysandú, Salto, y también la frontera. Hay vento con Brasil también. Con Brasil también. Cuando muchos escépticos por aquel entonces decían, no, no, esto, vamos, el Estado va a perder plata, va a perder recaudación. Bueno, pasó todo lo contrario. Se bajaron los impuestos y mejoró la recaudación. Porque eso dejó al desnudo cuánta plata también se iba para el otro lado por concepto de combustible. Entonces, estas medidas no son un salto al vacío. La idea es que esto va a tener un retorno. De hecho, lo voy a confirmar dentro de un rato, pero el Ministerio de Economía habrá visto cuánto se ha recaudado por concepto de impuestos al consumo y por otros impuestos antes de la pandemia y después de la pandemia. No lo quiero decir porque no lo vi, pero seguramente han sido, la recaudación ha mejorado sustancialmente en época pandemia fruto del cierre de los puentes. Claro, o sea, hay un problema base acá que lo ha planteado desde el inicio de esta conversación que tiene que ver con que de por sí los precios no son competitivos en nuestro territorio, son muy caros, lo afecta, obviamente, la diferencia cambiaria, pero también muchas veces quizás puede existir una mentalidad de bueno, quiero ganar más ahora y aprovechar este momento, pero así se pierden clientes también. Le hago una corrección, discúlpeme que te entiende, pero no es que seamos muy caros, son muy baratos los que están del otro lado. Pero igual acá es caro también, no sé, a lo entendente. Pero el tema es que usted va al otro lado, es muy barato, pero acá, está muy barato del otro lado. Bueno, no entiendo, hoy con Brasil no tenemos esa diferencia brutal que hay con la Argentina. La Argentina tiene un punto paralelo. Exactamente. Una santuicera nos escribe, nos dice, lo más efectivo sería ser como con los combustibles, 24% de pago con tarjeta. Casi nadie va a ir a llenar el tanque en Argentina. ¿Está sobre la mesa eso? Bueno, a ver, se manejó también alguna desgrabación en materia de impuestos al consumo. Creo que viene por el lado también de los monotributos que pagan IVA, literalmente, por ejemplo, no van a tener que pagar IVA, va a haber una desgrabación en sentido. El desafío va a ser, repito, que todo esto se traslade a los precios, que si todos tenemos un poquito de inteligencia, vamos a tener que trasladarlo a precios, porque si no, no le va a servir a los propios comerciantes. Matamos a la vaca. Nicolás Olivera, intendente de Baisandú, muchas gracias. 19 de junio de 2014 fue la última vez que Baisandú. La prehistoria. Los goles de Suárez con Bailar Tango. ¿Usted sabe bailar tango? Canta, canta. No, pero canta. Canta. Canta bien. Canta tango. Lo puede invitar. Canta todo. No baila, no canta. No, canta, canta. Antes de despedirlo, ¿se reúne con el presidente de la calle en un rato nada más? Sí, no. ¿Qué le va a plantear? Un montón de cosas para pasar. No, un montón de cosas no. Algunos temas que nos interesan. Tuvimos el domingo con él. Obviamente no hablamos de este tema, porque fue algo más. En la meseta. En la meseta de Artiga, la verdad, un día sentido para todos, sobre todo por una ausencia que se hizo muy presente ese día, que fue la de Jorge Larrañaga. Pero bueno, hoy estaremos planteando temas de la administración del departamento, cosas que queremos avanzar junto con el gobierno nacional, que está receptivo a todos. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos. A ustedes, por favor. Gracias. Que pasen muy bien. Buen retorno a...